El Instituto Federal Electoral recuerda que a partir del 1 de enero de 2014, las credenciales para votar con terminaciones 09 y 12 perdieron vigencia. Es decir que los registros de las credenciales para votar que tengan como recuadros para el marcaje del año 09 y 12 ya no serán aceptadas como identificaciones oficiales. Por lo anterior, el IFE facilita a través de su sitio en Internet la verificación de la vigencia de la credencial, así como los trámites para renovar el documento. Los módulos reabrirán sus puertas el próximo lunes 6 de enero. Cabe mencionar que para los últimos días de diciembre de 2013, el órgano electoral reportó que 5.600.000 mexicanos no habían cambiado su identificación. Los interesados pueden consultar la página www.ife.org.mx, en donde se proporciona la información para que los ciudadanos conozcan la vigencia de las micas y los documentos que deben presentar para realizar en su caso el trámite. En el apartado verifica tu credencial y vigencia. Los ciudadanos pueden comprobar si requieren o no hacer la renovación una vez que en letras mayúsculas anotan clave de elector, el número de emisión y el número que aparece al reverso. En esta misma dirección electrónica se pueden consultar las ligas para ubicar los módulos de atención y los formatos para hacer una cita. Con información de Araceli Rivera, Notimex.